¿Qué tal amigos de Pasión por Motor TV? Bienvenidos. Estamos realizando esta mega revisión que preparamos para ustedes en escala 1.18. Nos da mucho gusto el tener para sus pantallas, para sus dispositivos móviles, recuerden, estamos en YouTube, la colección completa de vehículos DeLorean que la empresa Sunstar viene fabricando desde hace algunos años. Muchos ya saben de qué se trata este auto, sobre todo por la película Volver al Futuro, que Sunstar en su momento vio la oportunidad y realizó ya desde hace prácticamente unos 10 años, pues viene haciendo la reproducción a escala en 1.18 de este particular modelo, el DeLorean, DMC. No únicamente las versiones de la película, que son cuatro, son de las primeras dos películas es una versión específica, y de la última película, la tercera, pues realiza dos versiones, el de ruedas con llanta cara blanca y el que trae las ruedas de tren. Y además de esos cuatro modelos, pues bueno, también Sunstar tiene en su catálogo al DeLorean, al DMC DeLorean como tal, el modelo normal, en el cual, pues bueno, está basado, ahora sí que el modelo tan famoso de esta película, Volver al Futuro, que bueno, ya muchos de ustedes, ya estoy más que, por supuesto que han visto. También, recientemente, el año pasado, lo que fue Hot Wheels, dentro de su línea de producto Elite, lanzó su propia versión, una versión que también, pues la verdad, no se veían mucho las diferencias, pero también tiene algunos, ha tenido unos buenos acabados, y además tenía el plus de contar con el hoverboard, que es la patineta esta que levita, que aparece en la segunda película, y pues bueno, ya además traía el señor fusión, bueno, el elemento que va en la parte de atrás, que tiene movimiento, que se abre en las versiones de Sunstar, pues bueno, son un poco más sencillas, pero prácticamente los acabados son los mismos, realmente no desmerecen, y más que nada, porque ya este año 2016, lo que es Hot Wheels, pues ha decidido eliminar de su catálogo lo que es la línea de productos Elite, la de más alto detalle, también de más alto valor, y pues bueno, ya nada más nos está ofreciendo una edición Foundation, que es la que, pues únicamente abre las puertas, ya ni siquiera tenemos el hoverboard, ni siquiera tenemos tampoco lo que es la apertura del frente, y pues realmente unos acabados muy básicos, por lo cual, pues bueno, nos hace volver a la vista, a este catálogo de Sunstar, que pues bueno, mantienen un producto prácticamente con la misma calidad, desde hace 10 años que empezó a producir el modelo, un poquito más tal vez, pero bueno, el producto siempre ha sido muy bueno, Sunstar, a pesar de que con el tiempo, pues bueno, muchos fabricantes han decidido o bajar calidad para mantener precio, o simplemente bajar la calidad y seguir subiendo precios, pues no, han mantenido su rango, y pues han conservado también su catálogo de productos realmente muy amplio, y en este caso, pues prácticamente lo que es el DeLorean de Volver al Futuro, pues es casi casi su exclusiva en Scala 1.18, pero pues bueno, vamos a hablar de estos productos, que realmente son muchos, vamos a verlos ahora sí que a detalle, el que está ahorita primero inicialmente en sus pantallas es este de la primera película, lo bueno, lo característico de este sobre todo frente a los demás, a las demás versiones, pues bueno, este tiene en la parte posterior lo que es el, ahora sí que el reactor nuclear prácticamente, que es lo que aparentemente llevaba en la película, no lleva el, ahora sí que la apertura para mezclar lo que era basura, que sí llevan las otras versiones, la apertura del frente, pues bueno, abre lo que es el cofre, que es una cajuela básicamente, y tenemos la apertura de las puertas, es un modelo realmente muy bien realizado, nos gusta cómo está elaborado, les digo, es un molde que tiene algunos años, el acabado que simula lo que es el acero inoxidable que llevaban en la carrocería estos modelos, pues bueno, es muy realista, es un acabado de metal tipo mate, pero como que pulido, más o menos con ese acabado de acero, es un tono, pues no es plateado, es un tono más bien de tono, un tono arenoso, mate, el que llegamos a ver en toda la carrocería, es el tono principal, la apertura, pues ustedes pueden darse cuenta de las puertas, es de tipo alas de gaviota, como debe de ser en este modelo, y lo que es el cofre, pues bueno, ahí solamente es la pata de gallo, abre hacia el frente, recordemos que el modelo original, más adelante, ahorita vamos a verlo en el video, el motor que llevan estos modelos de calle, va en la parte posterior, de allá que bueno, también la productora de la película, pues bueno, decidió colocar también en la parte posterior todos los elementos del motor, no tenemos movimiento de dirección en esta versión, en todas las versiones que son de Volver al Futuro, pues nada más tenemos lo que son ejes solidarios, no trae movimiento de dirección con el volante conectado, pero si lo que son los detalles son realmente muy buenos, vamos a verlo un poquito ya con lo que son las partes cerradas, vemos lo que es la defensa con estos agregados que lleva, los faritos, pues bueno, están hechos en piezas separadas, si se les llega a notar lo que son los puntos de sujeción, vemos lo que es también la parrilla en una parte separada, llegamos inclusive a notar que aunque están ocultos, ahí vemos los cuartitos que van en la defensa, en la parte trasera de todo lo que son estos agregados que van sobre la defensa, y ya lo que es, lo que les había comentado en el video posterior, previo que hicimos del DeLorean que hace Hot Wheels, pues bueno, sobre esta carrocería prácticamente está embutido lo que es las piezas de plástico, pero bueno, estas están muy bien elaboradas, estas, pues bueno, ahora sí que todo el cableado que va en el contorno, pues son piezas de plástico muy bien elaboradas, están prácticamente ya ahora sí que integradas a lo que es el resto de la carrocería, pero bueno, son piezas separadas, y aquí estamos notando bien esta miniatura, en la parte baja, pues bueno, también logramos ver algunos accesorios, vemos lo que es el retrovisor en una pieza separada, no hay apertura de la ventanilla, la pequeña ventanilla que llevaban estos modelos, esta no tiene apertura, solamente está enmarcado ahí lo que es el contorno, bueno, todos los acabados, la chapa, pues bueno, aquí nada más lo que es la zona donde se coloca la mano para abrir la puerta, pues bueno, ahí nada más está, este, ¿cómo se llama?, señalada en el mismo molde, ya abrimos lo que es el interior, pues bueno, vemos muchos elementos separados, realmente los modelos de Sunstar últimamente hemos visto que han ido incrementando constantemente sus precios, no nada más ahora sí que por lo que quieran, porque ya también ya es cada vez más costoso fabricar estas miniaturas, así que pues bueno, el modelo como tal lo amerita, llevan ya más trabajo de pintura, trabajo manual, que es lo que muchas veces no logramos apreciar en este tipo de miniaturas, sobre todo cuando están cerradas, y ya vemos lo que es el interior, pues bueno, ahí sí logramos encontrar muchos detalles, muchos detalles de pintura en distintos tonos, todo el cuadro de relojes, toda la botonería, todos esos chunches que llevan en el interior, pues bueno, aquí están reproducidos fielmente los cinturones de seguridad, que van en el volante, en el volante, perdón, en los asientos, y bueno, ya pasando lo que es la zona posterior, ahora sí que podrán ver, todo, ahora sí que todos esos aparatos, si mal no recordarán, pues bueno, también llevaban, le habían aventado hasta, no le aventaron prácticamente el perico, porque nada más no había dónde meterlo, pero pues bueno, los productores de la película decidieron que llevara todo este tipo de elementos, para bueno, simular un carro que viaja al futuro, vemos lo que son las ruedas, pues bueno, muy bien hechas, el acabado nos gusta, el tono de pintura para simularlas, pues bueno, está muy bien elaborado, vemos lo que son, el interior de la, los rayos de las ruedas están perforados, nos gusta, a pesar de que son huecos muy pequeñitos, están muy bien detallados, en la zona posterior, pues prácticamente, ahora sí que también mucho detalle, vemos las calaveras, que bueno, están hechas en distintos tonos, en naranja, y en color ámbar, más bien dicho, y rojo, la calavera, la calavera, perdón, el portaplacas, característico, que dice Out of Time, de California, pues bueno, también está muy, ahora sí que muy, muy bien elaborado, pasando a lo que es la, la parte posterior, en la parte de abajo, en el chasis, pues bueno, este es muy específico, para cada, casi cada, para cada versión de esta, del DeLorean de Volver al Futuro, aunque es una plancha de plástico, pues bueno, sí trae buenos detalles, que bueno, a lo mejor, vamos a ver más adelante, si le colocaran algo más de pintura, pues se, se le varía más la calidad, lo que les había comentado, tenemos ejes, que giran solidarios, no hay movimiento de dirección al frente, tampoco hay suspensión, es un molde ya con algunos años, aunque curiosamente, Soundstar, tiene una calidad, que se llama Platinum, que bueno, sí llegan a colocar movimiento, de suspensión en las ruedas, y que pues bueno, ya por el precio, que estamos pagando, por estas miniaturas, pues si nos hubiera gustado, que pues llegaran a tener, ese tipo de elementos, pero bueno, son cosas que poco a poco, vamos a ir viendo en este, en este video, ya después de esta, de esta primera versión, pues tenemos la segunda, que tal vez sea la más característica, si se fijan, pues bueno, las ruedas están un poco chuecas, ya que por gravedad, estas bueno, tienen, este, tienden a caer, porque es el modelo que, pues bueno, dobla las ruedas, ahorita se los vamos a enseñar, tenemos a nuestro amigo Ángel, que bueno, también, él nos va a puntualizar algunos detalles, antes de seguir con esta, con esta, con esta revisión de la miniatura, pues amigos de Pasión por Motor, le recordarán, que bueno, el DeLorean, fue escogido, entre otras tantas ideas, para realizar, esta máquina del tiempo, en los primeros borradores, del guión, de Volver al Futuro, escrito por Robert Zemeckis, y Bob Gale, originalmente, la idea, era construir, una máquina del tiempo, tipo cuarto láser, que se iba a montar, en una casa, y después pasaron, por otras ideas, hasta que finalmente, Zemeckis dijo, si yo quiero tener, una máquina del tiempo, realmente, lo que quiero, es que sea móvil, que pueda ir, a donde quiera con ella, entonces, de ahí nació la idea, de montar la máquina del tiempo, dentro de un auto, y luego, que auto, después de ahí, nos vamos a escoger, el DeLorean, porque, en palabras del propio Zemeckis, es por su apariencia, futurista, ese diseño, prácticamente alienígena, que le encantaba, del vehículo, que era muy innovador, para la época, sus terminados, su color, su apertura de puertas, en alas de gaviota, fue lo que llamó, la atención, de director y productores, para ya finalmente, escoger este vehículo, para realizar, la famosa máquina del tiempo, que ya es un icono, tanto del cine, como de los vehículos, de ficción, para cine y televisión, y en general, para la ciencia ficción, de viaje en el tiempo, per se, entonces, ya es un vehículo emblemático, tan solo por su apariencia, y ya no hablemos, de sus terminados, realizados por, Andrew Proctor, y Bob, Rob Cobb, que se alternaron, el trabajo, para darle el acabado, al DeLorean, y ellos, entre ellos dos, lograron esa apariencia, simétrica, muy bien terminada, y también ese look, de haberlo construido, con piezas, de que cualquiera, pudiera haber encontrado, en su garage, que esa era la, la intención, del director, Robert Zemeckis, y bueno, en el auto, de volver al futuro dos, ya tenemos una apariencia, diferente, al de la primera película, porque bueno, este auto, de acuerdo a la trama, recibió una, ojalá teada, más detallada, en el futuro, como pueden ver, el señor fusión, está mucho, mejor construido, más estético, se ve este, en general, muchos acabados, se refinaron, para el vehículo, de esta, de esta producción, y bueno, también el factor, más este, espectacular, del auto, de volver al futuro dos, es el hecho, de que puede volar, de hecho lo vemos, al final de la primera película, pero es en la segunda, donde lo vemos, con más detalle, podemos ver, como nos comentaba Diego, las, las llantas caen, por sí mismas, por este mecanismo, aquí abajo, podemos ver la palanca, lo voy a mostrar, así, para que lo puedan ver, como se pliegan, las ruedas, hacia, hacia adentro, para, este, darle, esa apariencia, que vimos al, bueno, a lo largo de todo, volver al futuro dos, donde es el, vehículo volador,